hola amigos cómo están miren acá en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un nuevo proyecto esta es una rama que le he secado buen tiempo incluye la raíz miren qué bonita es la raíz y es una rama muy bonita muy peculiar y no tiene necesidad de que yo le haga una base porque solita se va a apoyar ahora para decorar esta rama seca yo voy a pintar previamente voy a pintar toda la rama lo puedo pintar con un color verde no toda la puedo pintar o también lo puedo pintar con un color marrón eso depende ya del color de de hojas que ustedes desean poner yo ahora quiero mostrarles qué estoy utilizando las botellas de champú las botellas de champú vienen en diferentes colores verdad tenemos también un blanco opaco y también tenemos las botellas mire el rojo el champú yo ya las he ido cortando acá un rosado que son muy bonitos y también tenemos las botellas transparentes que yo ya la he cortado entonces para mí mi proyecto que hoy les quiero mostrar es preparado estas hojitas miren ustedes estas hojas que las he cortado dándole esta forma miren ya he cortado de la botella naranja de la botella blanca y también he cortado la transparente como he cortado yo he preparado tiras aproximadamente dos centímetros no dos a tres centímetros unas tiras largas y las he ido cortando de esta forma así las corto así luego hago unos rectángulos pequeños calculando luego le doy la forma de la hoja hay que tener un poquito de paciencia porque estas botellas son relativamente bastante duritas entonces yo le voy a ir dando la forma de las hojitas ahora sólo vamos a hacer este arreglo solamente con hojitas cuando que me quede una punta puedo cortarla así pongo el dedo y le quito la punta miren ya quedó mi hojita yo así he cortado varias acá tengo otra que quiero hacerlo con ustedes otro rectángulo le doy la forma de la hoja así es un poco dura amigos pero van a ver ustedes que vale la pena prepararlo así me queda punta pero está bien si me queda mucha punta le puedo retirar un poquito nada más miren así he ido cortando mis hojitas yo voy a hacer con naranja con blanco y con el transparente de repente le añado otra hoja más otro color ahora para hacerle la perforación uso este instrumento que tienen los zapateros voy a poner una franelita aquí para que me ayude a hacer el huequito yo acá ya tengo donde están mis hojitas ya aquí está tengo esta hojita que la voy a poner acá y con el punzó es como un crochet hay otros que tienen la punta así como una aguja no esas traten de buscar este es como un crochet pero mejor busquen la que tiene como una aguja gruesa y entonces van a ir perforando todas las hojitas yo acá ya he perforado así o pueden utilizar un clavo caliente no hay problema y como estas hojitas son fáciles de doblar les vamos a dar esa forma lo doblo así miren va quedando ondeada van quedando ondeadas mis hojitas yo acá ya las he perforado varias he perforado y las he ido doblando no así entonces me va a quedar un arreglo muy bonito luego voy a utilizar el alambre de cobre este es el número 26 este alambre de cobre y luego voy a preparar mis ramitas como esta yo voy a hacer un tutorial próximo como se hacen estas ramitas ya les voy a presentar la rama pintada y voy a avanzar varias ramitas para que ustedes puedan verlo amigos la próxima les voy a mostrar este arreglo terminado vayamos avanzando estas que solamente vamos a utilizar hojas de todo color si les gustó este video amigos les voy a agradecer me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal compartanlo les agradezco infinitamente el apoyo que me vienen brindando muchísimas gracias amigos